Dios mío, episodio 5 vuelve, tú sabes la cantidad de bichos malos que hay por aquí y te pueden comer Tira pa' dentro No, 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 la puerta no, la puerta no, la puerta no, 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 me cajo en la leche Joder, las tías, las estoy terminando de cagar, eh Se me la cae por tres conejos, tío, en un momento A ver, ven, episodio 2 Ha sido el, por favor, puedes dejar de saltar y romperme el sembrado, episodio 2 Lo agradecería entre mucho y muchísimo Hola a todos, niños y niñas, y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie de mods Si os digo la verdad, no me acuerdo por cuál íbamos, pero bueno Ya es que ni con el truco de los conejitos, eh La verdad que no es este cuarzo que hace aquí demasiado bien Porque estoy en, mirad qué altura, ¿sabes? O sea, estoy en, en breve voy a tocar Red Rock Hace mucho que no vemos Red Rock, vamos a ver si conseguimos cavar hasta, hasta llegar Bueno, uno de los motivos, ay, lapis lazuli, que bien De que yo creo que no me, no, no me acuerde ni por qué habito lo vamos No os podéis imaginar el calor que hace en España ahora mismo Son las, bueno, es la una de la tarde aproximadamente Y es que marca 40 grados el termómetro, es horrible Se me van a empezar a freír las ideas, más aún, en breves La verdad es que lo que tenía pensado para hoy era, para terminar de pasar calorcito Vale Eh, irnos al nether, así que digo, voy a bajarme un rato a ver si encuentro cuarzo y tal Realmente encontrar cuarzo me alegra, porque así podremos terminar nuestra casita Me he dado cuenta también que en el cofre dejé un montón de cuarzo más Y no me acuerdo No, madafaka Ahora habéis visto que qué trampuchimia que iba a hacer ahí en la lava Madre mía, qué nivel Eh, eh, esto no tiene gracia ninguna No, 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 por favor, que eso es un yacimiento de cuarzo importantísimo No se me puede llenar de lava Madre mía Pues no me ha caído en la cara, yo que sé, porque me ha mirado la virgen antes Venga, hombre Ala, pues, pues se usa la pila azul y me la quiero llevar Ahí estamos Madre mía, madre mía Qué horrible, cómo odio la lava en este juego Realmente no la odio, odio más el agua, pero Ala, venga, claro, más Moar, moar Ah, por ahí está visto que no podemos seguir picando Vamos a mirar por aquí Y nada, realmente voy a coger el cuarzo y me voy a ir Porque no me quedan muchos picos tampoco Bueno, antes de tal Ya me he hecho panes con el barley Ya sé que me habéis dejado en los comentarios unas 5.500 veces cómo se hacían Pero siempre se me olvidaba hacerlo, así que bueno Al final me he decidido y he dicho Vamos a hacer panecillos Que estamos pasándolas un poco mal de comida Porque eso de comer vallas está muy bien Pero llega un punto que cansa Que te llenen medio punto de vida cada una Oh, pensaba que eran diamantes Habría sido tan awesome encontrar diamantes En vivo y en directo Habría estado Melendi, Melendi Pero bueno, no va a poder ser Creo que estoy a puntito ya de tocar Bedrock A ver Ahí estamos Bedrock para los nenes Pues nada, ya que he cumplido mi capricho estúpido del día Voy a terminar de picar el cuarzo hasta que se me rompa el pico que tengo básicamente Me queda mucho, voy a poner un poquito de luz Se me había olvidado a mí que en la Bedrock se veía entre mal y muy mal Bueno, aquí me va a caer lava en la cara, claro que sí Pues no Today is not your day Hoy no voy a morir porque me caiga la lava Hoy me moriré de otra cosa, pero de eso no Así que lo dicho, voy a terminar de picar el cuarzo Y nos vemos arriba Ah, he picado Bedrock Qué ilusión Vale, bueno, estaba subiendo a casa y tenemos un problema Esto pasa por picar con la música puesta y no enterarte ni del nodo de lo que estás haciendo Y es que resulta que arriba hay un hueco en la escalera Así que... ¿Cómo voy a subir que no tengo ni pico? Pues no tengo ni puñetera idea Esto supongo que habrá venido aquí un ogro simpaticón de esos que me gustan a mí Y me habrá jodido todo el chiringuito Claro que sí Pues ya explicaréis ahora cómo salgo sin escalera Tener que armar aquí un Cristo de la Virgen Santa Del amor hermoso Es que me ha quitado un cacho de escalera ¿Cómo va la cosa? Ahí va, que me la pego, ¿eh? Hola, pero si es que todo esto estaba tapado ¿O habrá explotado un creeper mientras bajaba y no me he dado cuenta? Uf, no tengo ni idea Es que cuando bajaba ese hueco no estaba, creo No me he fijado, la verdad A ver ¿Cómo puedo subir ahí? Vamos a hacer parkour, ¿sabes? Para ir a casa Qué vergüenza, me ha pegado una hostia Oh, vamos que lo conseguimos a la primer Oh, a la primera, a la primera, a la primera A la primera, ya está No ha pasado nada Y ahora, antes de que se me... Vamos a hacer que no hemos visto un creeper fuera de... O sea, dentro de casa, ¿vale? Vamos a seguir andando con total normalidad Y nos vamos a ir para arriba ¿Por qué no? Ya está ¿Por qué hay un ogro? ¿Por qué hay... ¿Por qué hay estas cosas en lo que viene siendo esta mi comunidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, de verdad? Sí, claro, venga Quemarme más Quemarme viva Bueno, no, no me quemé viva Que llevo un montón de cosas encima Y me interesan Llevo muchísimo cuarzo y muchísimas cosas Me voy a tirar al mar Me voy a tirar al mar Me voy a tirar al mar Y ahora falta que venga un tiburón y me muerda al culo Vamos, tírate al mar, muchacha Vale, muy bien Quedar aquí un poquito Esperando a que se me suba la vida Anda, que yo que quería hacer un capítulo tranquilito y tal Me voy a ver un poco de arena Ya que estoy aquí Pues hoy aprovecho el viaje Que como vamos a necesitar hacer muchos cristales Esto es lo que creo que llaman optimismo, ¿no? O sea, que estés a punto de morir quemado vivo Y te pongas a coger arena para hacer ventanas Ay, qué poco me gusta que se quede el mar con corriente Ah, pues aquí está, perfecto Es que se queda como feo Y a mí las cosas feas Estéticamente hablando de casitas y eso Pues no me gustan Es que no tengo vida suficiente Voy a intentar ir a casa Pero el creeper ese estaba ahí Y ahí hay otro Y zombies Y venga ¿Por qué no? Vamos Vamos Tú no me has tocado Perfecto Creo que necesito Claro, y un golem en mi sembrado ¿Por qué no? Un puto golem en mi sembrado Que seguro que luego me Me intentará romper todo Tengo que dormir Que me está intentando tirar bloques de mi cosecha Deja de arrancarme cosas ¿Está ahí el creeper? No sé si está ahí Me da igual Voy a dormir Da igual Oye, todo eso del creativo Que pone abajo He mirado a ver si me había dejado algo en el inventario Del modo creativo Que ya sabéis que soy una Desmemoriada de la vida Esto es insostenible ya Al vivir aquí, eh Estos bichos se portan Tan mal No sé qué es esto Que está volando a mí alrededor Pero Pero me da igual O sea, vamos a reparar Lo que ha hecho el gracioso del golem Que tú fíjate Lo que organiza aquí en un momento El El soplagaitas Ah, claro, por supuesto Y ahora se bugue al bloque Pues nada Vamos a tener un huerto Con un bloque volador Me parece Fantástico Estupendo Tirando a maravilloso De verdad Pues yo he dicho Que esto va a ser de gravilla Y esto va a ser de gravilla Y me da igual Quien venga a impedírmelo Tierra arada Mira, aquí decime una mosca Claro Pícame en el culo Que ya es lo que faltaba ¿Qué es esto? White Reston lamp Esto Wow No sé que es ese bloque Pero parece que está un poco bugueado Así que me lo voy a cargar Ala Y esto así Fastidiado también Roto todo De verdad Me gustan mucho los bichitos del Mocritxers Pero a veces Se ponen un poco cansinos Encima, fíjate Esa semilla de redstone Que ya estaba a punto de brotar Y casi Ya la querían asesinar ¿Sabes? Pobrecita Imaginaos que me llevo a quedar Sin una semilla de redstone Por la gracia Del golem ese Uf Uy, 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 uy Pues me voy a llevar esto Ya que estoy aquí Antes de que venga un golem Y tire una bomba de destrucción masiva Y me quede para siempre Si engañas de azúcar Pues me lo voy a llevar también O sea que estamos en el episodio 8 Porque no veo ningún conejito Que se llame episodio 8 De hecho no veo ningún conejito Que no se llame nada Este que hay aquí pegado No, este es episodio 3 Aquí hay uno negro A ver si lo consigo coger Necesitamos un redding nuevo Para los conejos Esto ya es Insostenible Oh, perfecto A la primera Episodio 8 Ay, ya tenemos un conejito nuevo Porque estos son negros Para el siguiente intentaré buscar Otro conejito Que sea de otro color No, no empecéis a escaparos No, episodio 5 Vuelve aquí Uff A ver si perdemos uno De nuestros pequeños conejitos A ver como consigo yo Meterlo ahí Todo esto puede llegar a ser gracioso A ver Tira para dentro ¿Te has metido dentro? Vamos, entra Me cago en la Ala, claro Claro que sí Claro que sí Bueno No quiero hacer un genocidio De episodios, joder No, no Episodio 2 Vuelve Episodio 2 No saltes encima de mi sembrado Me cago en la leche Esto es la rebelión de los conejos No puede ser Oh, Dios mío Episodio 5 Vuelve Tú sabes la cantidad de bichos malos Que hay por aquí Te pueden comer Tira para dentro No, no, no La puerta no La puerta no La puerta no No, no, no Me cago en la leche Joder, las tías Las estoy terminando de cagar, eh Se me ha metido por tres conejos, tío En un momento A ver Ven Episodio 2 Ha sido Por favor, ¿puedes dejar de saltar Y romperme el sembrado? Episodio 2 Lo agradecería Entre mucho y muchísimo Voy a intentar no enfadarme con mis conejitos Pero ahora mismo Los mataría Y no quiero A ver Tú Para dentro Están todos ahí Pegados a la cerca Han aprendido La técnica ninja Y Y no me No me congratula Para nada Voy a ponerme aquí Un este de piedra A ver si puedo saltar Igual ha sido demasiado Arriesgado esto Vale Me faltan dos Falta episodio 5 Que ya lo tengo Y luego sé que se escapa otro Lo que no sé Donde narices estará Creo que es ese Vale Perfecto, perfecto No pasa nada No hay miedo Episodio 7 Está debajo de la tierra Pero vamos a hacer Que no lo hemos visto Un poco de arena Y ahora sí Deberíamos poder saltar ¿No? Episodio 8 Nosotros te salvaremos Ven aquí Ven aquí Tan joven Te acabamos de bautizar Y ya quieres suicidarte ¿Lo tenemos? No, no lo tenemos Me parece a mí Que episodio 8 Va a morir Porque no me deja Cogerlo en el agua Y si no me deja Cogerlo en el agua Pues ¿Lo tenemos? No lo tenemos Bueno Episodio 8 ¿Quieres ir hacia allá? Oh, vale Si lo voy empujando Podemos llegar A desplazarlo A tierra firme Lo veo Bueno, por cierto Como podéis ver Tenemos conejos buceadores Porque están en el agua Y no se ahogan Y el bicho está Con la cabeza metida Debajo de Ay, me acaba de caer Episodio 8 Deja de tocarme Las marimbas ¿Vale? Y sube Para arriba Y sube para abajo Igual va a ser un problema Vamos, episodio 8 No seas tímido No seas tímido Episodio 8 Me vas a hacer Quitar un bloque En serio Me vas a hacer Quitar un bloque A mí Claro Es que no me deja quitar El agua Debajo del conejito Pues nada Voy a esperar Un pelín A ver si consigo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Aquí nadie se ha enterado Tengo al conejo Ya está Perfecto Ya la voy a coger Voy a quitar esto de aquí Esto no lo puedo quitar Pero no pasa nada Voy a dejar esto aquí Y da igual Es que ya hay tantos conejos Aquí metidos Que se están bugueando Para el siguiente capítulo Igual tengo hecho Tengo hecho un raidil nuevo Porque esto empieza a ser Yo que sé Es que me van a denunciar Los de Greenpeace Seguramente Pero bueno No pasa nada Voy a reparar el huerto Un poquito Así es más que suficiente Y vamos a hacer Os voy a enseñar Lo del barley En un momento Antes de que se me olvide Y ya vamos al nether Asomamos la patita Y cogemos un poco De cosa de esta ¿Cómo se llama? De piedras del nether Vamos De estas que arden Que nos hacen falta Mira tengo aquí Un poquito de barley De barley y flor Vale La idea es que Para hacer panes Tenemos dos opciones O ponemos el barley así Y sacamos un pan O hacemos harina Que es sencillamente Poniendo uno Y lo metemos al horno A esperar un poquito Para que se haga el pan Y así ya no me seguís Regañando en los comentarios Diciendo que no os leo Que yo siempre os leo Pero es que hay veces Que la memoria Ya no es lo que era Vale Perfecto Pues nada Voy a bajar A por Osiriana Ahora que lo pienso Igual lo que debería hacer Sería poner una escalera De verdad Que desastre de capítulo Las vueltas de las vacaciones Siempre Sabéis lo de los síndromes Post-vacacionales Vale Pues mi síndrome post-vacacional Está siendo en Minecraft Ay mirad la casa Que se ve el suelo salmón Que sexy Ahí va Que aún me la pego Y termino ya El síndrome vacacional Divinamente ¿Sabes? Voy a cerrar esto Porque Bueno Claro que sí hombre Claro que sí Y tú ¿A ti quién te ha invitado A la fiesta? De verdad ¿Me da una espada? No, no me da Encima no me das ni espada Encima eres un esqueleto cutre De mierda A ver A ver si puedo Vaya hombre Pero en serio Que Por favor eh Claro que faltaba Que se me rompa el mapa Ya sería Lo ideal Para empezar de nuevo A grabar Madre mía Bueno No pasa nada Mi crisis está superada Ojo Me gusta muchísimo Es que si os fijáis En el minimapa Se ve el suelo De la casa ¿Sabes? Y se ve brillando Tengo unas ganas De terminarla Pero digo Si me pongo a construir Igual me intentan pegar En este capítulo Coger un cubo ¿Dónde están mis cubos? Aquí están mis cubos Perfecto Coger agüita Del huerto Mimamente Ay mira Tenemos una semilla de vaca ¿Por qué está todo roto? No lo entiendo Tanto las semillas estropeas O sea Estropeadas no Pero para que me entendáis Está todo el suelo levantado Esto es culpa de la mierda Al golem ese que vino El otro día Seguramente Bueno el otro día Hace Dos minutos de capítulo A lo sumo Voy a coger esto Es que ya no me fío Ni de dejar mis semillas Voy a hacer una granja subterránea Seguramente Porque estoy hasta las narices De que De que se me rompa todo Esto aquí Earthseeds Aquí Las barley seeds Es que no me las voy ni a llevar Y faltan las de carbón Está todo ya Sí Está todo ya Voy a meterme Antes de que aparezcan Cuatro creepers Mira que mono el conejito Ahí puesto Espero que no se escape Voy a quitar ese bloque Porque no me tranquilo Tranquiliza Lo ha intentado Ha intentado huir Lo habéis visto todos Qué fuerte O sea si están subiendo ahí Están intentando saltar Pues lo siento amigos Pero no Sois mis conejos Vale Aquí ya no salta nadie Tomad por culo Ya no salto ni yo Pues desde ahí no puedo salir Pero es que no sé muy bien Cómo hacer una jaula de contención Para conejos Por extraño que suene Ala y me voy sin agua Bueno no pasa nada hombre No me va a dar tiempo A hacer el portal al nether Hombre Igual nos da tiempo A hacer el portal Pero no nos va a dar tiempo A ir al nether Ni a flowers Así que ya iremos En el siguiente capítulo Lo dejamos construido Si tengo suerte Porque ya es que no sé La verdad es que Tengo la negra encima Y hasta que lo consiga obsidiana Y cosas así No puedo hacerme Ni siquiera una mesa De encantamientos Que tengo el mod este El better enchantment O algo así O como demonios se llame Y no puedo ni usarlo También tengo que hacer Un descensor estándar aquí Para poder tirarme Estas escaleras Se me hacen muy largas Y me gusta Entre 0 y menos 3 Esto está muy oscuro Lo he dicho Que hoy estoy quejica No me lo tengáis en cuenta Vaya mierda O sea esto se pica Súper lento Ala venga Voy a seguir quejándome Un ratito más Madre mía Que día más tonto tengo Vamos a coger Ay mira oro Me lo voy a llevar Que bien Me viene súper chachi No sé para qué Pero algún día Igual me viene súper chachi Para algo ¿No hay más oro? Bueno Suficiente No voy a seguir quejándome Porque si no al final Va a venir un creeper Me va a explotar en la cara Y voy a decir Toma Si te quejas con razón Vamos a coger Por aquí también Ojo ojo Como mola este sonido Es súper Agradable Y ahora Necesito No me acuerdo Cuánta obsidiana necesito Pero Voy a picar un ratito Con cariño Y con amor Voy a picar un ratito Y con marila Voy a picar un ratito Y con amor Va a bou� Gracias a todos ¡Gracias! Bueno, pues esto ya más o menos está A hacer gargalas Tengo 15, digo yo que con eso será más suficiente Para hacernos un portal Bueno, voy a quitarme esto de la mano Antes de que... Uy, que tengo el micro en la quinta puñeta, perdonadme No me había dado ni cuenta La verdad es que no sé muy bien dónde hacer el portal, al nether Ya lo que faltaba es ponerlo aquí Y que empiecen a salir bichos Sería ideal La verdad De hecho creo que sí Que lo voy a poner aquí mismo No, aquí mismo, ¿no? Que aquí están los... Uy, vamos a dormir Ese ruido me congratula entre 0 y menos 3 De hecho me está dando bastante miedito Pero no pasa nada Total, si esto ya es un agujero infernal Infestado de monstruos ¿Qué más da tener unos poquitos más, verdad? Vamos a quitar un poco de techo por aquí Y vamos a poner el portal aquí Empotrado en el suelo Claro que sí ¿Por qué no? Sí, total ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que se me viene la casa de bichos? No, aquí no Vamos a ponerlo aquí Que así por lo menos tengo una puerta de seguridad De seguridad, claro que sí A ver Ahora me tengo que acordar de cómo se hace un portal al Nether Que ya sabéis que hace bastante Que yo no jugaba a Minecraft Hasta que me puse a grabar la serie de mods Y esperaros que... Que igual aún tenemos sorpresita Y me tengo que quitar el... Trocitos del portal Vamos a quitar estos dos Aquí seguro que va Era dos de alto, creo recordar O no era dos de alto Ahora ya me está dando miedo Yo creo que eran tres, ¿eh? Yo creo que eran tres de alto Ha quedado ahí un poco enclaustrado el portal, ¿no? Pero bueno Voy a hacerme un mechero Y si prende, bien Y si no, pues quito la parte de arriba Y ya está Precito uno de flint Que tenía obsidiana yo ya De matar ogros En fin Pues muy bien Pues he picado, pana No pasa nada, no pasa nada Da igual Hoy estoy en mi happy day Y no pasa... Nada de nada he picado un poquito más de obsidiana Que siempre es bueno Era así, ¿no? El flint and steel Sí Vamos a ver De hecho me están dando ganas De prender fuego a la casa A lo que es el cuartucho este Claro, pues así no era No pasa nada, no pasa nada Hemos dicho que estamos en el happy day de 10i No me voy a quejar más Voy a quitar esto Si puedo Porque la verdad es que Ahora entenderéis por qué lo he pasado a cámara rápida Es que picar obsidiana es horroroso Aún no sé Porque teniendo un pico de diamante No reducen el tiempo Pero bueno Los señores de Minecraft sabrán Entonces Esto va Aquí Claro Y me he dejado la obsidiana en el cofre Como no podía ser De otra manera Vale Vamos a por la obsidiana Y aquí no ha pasado Nada de nada No habéis visto nada de nada ¿Por qué tengo chiseles esto? Da igual Da igual El dios del Minecraft proveerá A ver Perfecto Ya tenemos nuestro chachi portal Ahora voy a hacer una bonita puerta Para que no me incordien los bichos Es más Voy a hacer dos bonitas puertas A ver si consigo no prender fuego a mi casa Muy bien Muy bien Perfecto Y tenemos dos maravillosas puertas Y ahora las dos maravillosas puertas Las vamos a poner No sé que es ese ruido Pero me está poniendo francamente nerviosa Porque me da la sensación De que va a aparecer aquí un bicho Me va a tirar una bomba atómica Y me va a matar Vale Pues ya está Ya tenemos Posiblemente El portal al nether Más cutre que habéis visto en vuestra vida Pero bueno No pasa nada Por hoy yo creo que es más que suficiente Así que bueno Espero que os haya gustado Un besito Y hasta el siguiente vídeo Chao Chao Chao